sí creo que tienen un proyecto fijo con las ideas claras el objetivo es claro que es ascender y bueno yo les veo con las ideas muy claras muy serio profesional y con ganas de empezar creo que han pasado dos años duros y que hay muchísimas ganas de revertir la situación y la verdad que me motiva mucho el reto una chica competitiva jugadora que le gustan los retos complicados y son complicados mejor creo que este puede ser muy bonito terminar el año ascendiendo puede ser muy top para mí sobre todo para el club el año pasado se hizo muy duro sin la afición pierde un poco la esencia de los partidos la competición pierde también un poco de no ese factor campo pierde muchísimo y creo que tanto las jugadoras como la afición tenemos muchas ganas de disfrutar de los partidos de que nos apoyen al máximo y nosotras de sentir ese aliento cercano y yo creo que eso lo vamos a tener yo creo este año